Vamos a bailar y vamos a disfrutar Vamos a bailar y vamos a disfrutar Vamos a bailar y vamos a disfrutar Vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a disfrutar Vamos a bailar y vamos a un futuro ¡Vámonos! 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 ¿Cómo bailamos? Todos mis cantajes. ¡Vámonos para... ¡Vamosísimo a fuego! ¡Vámonos! ¡Lúmica! ¡Mira! ¡Cómo baila! Este es el sabor de su noche. Sonido, Metrópolis, Bebeto. Sonido, Yopi. Llego la pata de Teca, de Cajete, señor. Yo lo puedo creer, yo lo puedo creer. Yo lo puedo creer, yo lo puedo creer. Que iba a llorar, no estoy machuando. Llego por un amor, lleno por tu amor. Vamos ver a Regina Manrique. Hacé, la vale. El líctico de Zona. Boca la pata de Teca, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!